Yo quiero entonces, para empezar con este informe de contratación 2018, hacer énfasis especial en cinco corporaciones que fueron las más visibles en la contratación 2018. Hago la claridad, por intermedio de la Secretaría de Participación Ciudadana, fueron cuatro los proyectos que se ejecutaron, el de Sumer, el de Enlace 7, uno con la Universidad Nacional, que fue una capacitación para 100 muchachos o 100 personas aproximadamente, que no cumplieron con el objetivo, y hubo otro con la Junta de Acción Comunal Nuevo Conquistadores, que ese fue para unos mantenimientos de unos telecentros. Y también hacer la claridad, recordá Víctor, en la línea movilizadora, desde el 2005 hasta el 2018, en esa línea movilizadora se han invertido aproximadamente 18 mil millones de pesos. Entonces, empiezo con este informe, yo espero que todo... Empezamos por las actividades y la facturación. Sí, voy a empezar por el INDER. Sí. Como les decía, son 10 organizaciones que tengo aquí pendientes, voy a cantarles una por una. En el 2018, en actividades, Hacer Comunitaria hizo 16 actividades entre torneos y festivales, por un monto de 239 millones, 482 mil 602 pesos. Sí. La Junta de Acción Comunal de San Martín, de la cual es presidente el señor Alexis Castrillón, del anterior Hacer Comunitaria, la representante legal es la señora Liliana Arboleda, esposos y esta representante del sector de organizaciones sociales en el CSP. Hubo también 16 actividades entre torneos y festivales, por un monto de 220 millones, 557 mil 2 pesos. En la Junta de Acción Comunal San Francisco, también reporta del INDER 16 actividades entre torneos y festivales, por un monto de 222 millones, 801 mil 947 pesos. En la Junta de Acción Comunal Picachito, hubo 17 actividades entre torneos y festivales, por un monto de 164 millones, 498 mil 801 pesos. Véngame, Jorge, téngamelo ahí, que yo quiero hacer aquí una anotación. Esas cuatro entidades, esas cinco entidades, y quizás sumándole otra, que aquí de pronto se nos escapó, Corporación Casa de la Cultura Pedregal, que tiene 10 actividades y 172 millones 266 mil 206 pesos, esas una, dos, tres, cuatro y cinco entidades con la Corporación Casa de la Cultura, digamos que son esa alianza temporal que buscó capturar la contratación. Pero para que hagamos el análisis en total cuánto fue todo eso, o sea, para mirar cuánto esas cinco entidades, cuánto contrataron, démoslo un momentico porque ya nos están diciendo que vamos a la pausa y regresamos y hacemos ese análisis porque aquí es muy importante que miremos esa alianza temporal, qué resultados obtuvo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, Jorge, íbamos en que, estábamos mirando las actividades del INDER, ¿cierto? Sí. ¿Y quiénes los habían ejecutado? Íbamos en la Junta de Acción Comunal de Picachito. Esta hizo 17 actividades por un monto de 164 millones 498 mil 801 pesos. Corporación Ramiquirí e Iraka, esta hizo 11 actividades entre torneos y festivales por un monto de 171 millones 210 mil 622 pesos. La Corporación Casa de la Cultura Pedregal ejecutó 10 actividades entre torneos y festivales por un monto de 172 millones 266 mil 206 pesos. COVID, no sé el número de las actividades, no se evidenciaron allí, pero contrató por 58 millones 927 mil 240, la Fundación Conciencia con 58 millones 897 mil 251 y la Corporación Cluedesendo está, intervino o participó con 4 actividades por un monto de 58 millones 897 mil 251 pesos. Este es el reporte solo del INDER por el momento, recuerde que faltan 4 líneas. Bueno, hay que decir, hay que aclarar aquí pues que lo que nosotros estamos tratando de evidenciar hoy en este programa es la alianza temporal que se realizó para captar el Consejo Comunal y luego capturar la contratación. Entonces es bueno aclarar que no quiere decir que COVID porque contrató 58 millones hace parte de esa alianza, ni que la Fundación Conciencia hace parte de esa alianza, ni que la Corporación Cluedeso hace parte de esa alianza. Cluedesendo. Cluedesendo. Lo que nosotros aquí destacamos es lo que conocemos, o sea, hacer comunitario, Junta de Aceso Comunal San Martín. ¿Por qué hacer comunitario? Bueno, porque pues ahí está el señor Alexis Castrillón, o su familia, y él es el presidente de Aceso Comunal. También es el presidente de San Martín de Porres, de la Junta de Aceso Comunal de San Martín, que contrató 16. Y sabemos que el señor, el señor Jason Henao y el señor, ¿cómo se llama este otro señor? Edward. Edward también. De medio ambiente. De la Junta de Aceso Comunal San Francisco, que hacen parte de ese grupo, de ese colectivo que claramente se identificó en la conformación del Consejo Comunal, haciendo una estrategia de campaña para llevar gente, para lograr mayor cantidad de votos, para llevar a muchos contratistas allá. Y la Junta de Aceso Comunal Picachito. También sabemos que la Corporación Casa de la Cultura Pedregal, pues ha tenido alianzas con hacer comunitario, con estos grupos para contratarlo del periódico, y bueno, otras cuentas ahí. Entonces, esos son los que nosotros identificamos aquí como esa alianza temporal. Pero entre esa alianza, entre esa alianza que se identifica ahí, ¿cuánto suma Samuel en contratación? Para esa alianza, entre estas cinco organizaciones, la repito, Acer Comunitario, la JAC San Martín, la JAC San Francisco de Paula, la JAC Picachito, y la Corporación Casa de la Cultura Pedregal, son 75 actividades contratadas con el INDER por un valor de 1.019.604.000 pesos. Prácticamente, Acer Comunitario lo maneja la señora Liliana y San Martín, el señor Alexis Castellón, que ambos son esposos, son familia. Entre estas dos instituciones, suman casi 460 millones de pesos, contratan entre las dos en solo recreo de deporte, con el solo INDER. Continuamos, el Sumer. Continuamos, con el Sumer. El Sumer el año pasado contrató, hubo un contrato con ellos. ¿Con ellos son quién? Ellos ejecutaron un contrato. Con la Secretaría de Participación. Con la Secretaría de Participación Ciudadana para el fortalecimiento de los escenarios de participación, ¿sí? Se encontraron, para este, con el contrato de Sumer, este componente de comunicación, encontramos, nos envían cuatro facturas, que suman 41 millones, 399 mil, 339 mil 500 pesos, por Acer Comunitaria. Este es quien factura. El subcontratista con el Sumer fue Acer Comunitaria. Fue Acer Comunitaria. Sigo con enlace 7. Coincidencialmente, quien reporta todas las facturas, 89 facturas nos enviaron, 89 facturas de Acer Comunitaria, por un monto de 235 millones, 248 mil 997 pesos. Y en Medio Ambiente, recordemos Medio Ambiente, que fue precisamente con Acer Comunitaria, que contrataron la logística. De Medio Ambiente nos envían recibos de pago con a esta corporación, Acer Comunitaria, por 89 millones 315 mil 489 pesos. Y en Comunicaciones, en Comunicaciones hay cuatro facturas. Quiero hacer la claridad, Comunicaciones, ya para este entonces, en el 2018 hubo fue concursos, hubo fue concursos para que se presentaran libres. Creería uno que hay mayor transparencia, porque hay unos jurados revisando toda esa documentación que envían, y hay unas características especiales para cada categoría. Entonces, allí, a concurso, y a concurso ganaron, hay cuatro facturas, por un valor de 74 millones 999 mil 998 pesos. Esta sola corporación, en Inder, Esumer, en la C7, Medio Ambiente y Comunicaciones, contrató para el 2018, para 2018, 680 millones 386 mil 586 pesos. Y ahí es donde nosotros decimos, hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses porque ellos hacen parte del Consejo Comunal de Planeación. Lugar donde se priorizaron estos recursos. Lugar donde se planea, lugar donde se prioriza. No, no, la otra, la otra, Jorge, que también es bueno que hagas esa reflexión, aquí lo tenés. Dice, entonces, como decías ahora, la señora Liliana Arboleda es la representante legal de Hacer Comunitario. Y el señor Alexis Castrillón es el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Martín de Porres. San Martín de Porres, sí. Ambos son consejeros, ambos son consejeros, uno de organizaciones sociales y otro de Recreo Deportes, que coincidencialmente aquí tiene muy buena contratación en Recreo Deportes. Y los dos suman 900 millones, 943 mil, 588 pesos en esa contratación que son Inder, Esumer, Enlace 7, Medio Ambiente y Comunicaciones. Ahora, nosotros sabemos que en la Junta de Acción Comunal de San Francisco está el señor Jason Henao como presidente. Esa Junta contrató 16 actividades, entonces, entre las tres, Hacer Comunitario, San Martín y San Francisco, son 1,123 millones 745 mil, 535 pesos. Ojo, mil, mil millones, 123 mil, 745 mil, 535 millones, contratación con Inder, con Insumer, con Enlace, con Medio Ambiente y con Comunicaciones. Y para sumar, para seguir sumando esto, entonces, la HAC Picachito tiene también, la HAC Picachito, 17 actividades en Recreo Deportes. Entonces, sumadas esas tres, Jorge y compañeros, sumadas esas tres actividades, entonces, nos suman mil, mil, 288 millones, 244 mil, 336 pesos. O sea, el 70% de la contratación que se da en el año anterior, con todas las actividades y entes que se contrató, que el gran total es 1,832 millones, 42 mil, 906. Ese valor de esas cuatro organizaciones, HAC Comunitario, HAC San Martín, HAC San Francisco y HAC Picachito, es el 70% de ese gran valor. No, no, y súmele, súmelele a ese 70% a la Corporación Casa de la Cultura Pedregal, súmelele eso y verá que va a ser casi el 80%. Sí, porque la alianza se va a ver y... La unión temporal es también con la Corporación. Claro, porque es que yo le recuerdo, había una factura por ahí que figuraba, una factura de la Corporación Casa de la Cultura Pedregal, y el evento, nosotros mismos lo vimos, que fue una coincidencia, que estábamos en la biblioteca pública Gabriel García Márquez saliendo, vimos que era la Corporación HACER Comunitaria quien estaba ejecutando esa actividad. Desarrollándolo. Entonces, mire, 79,7% suma las cinco entidades en el porcentaje de contratación de estos 1,832 millones, 0,42, 906 pesos. La propuesta que traíamos hoy era que miráramos qué papel ha jugado la Secretaría de Participación Ciudadana, por ejemplo. Mire, mire, compañeros, y aquí hay que ser muy claros, aquí hay que ser muy claros. Es imposible que a la Secretaría de Participación Ciudadana se le pasen estos análisis. Es imposible. Es imposible que el Secretario de Participación Ciudadana no sepa que estas organizaciones que cumplen, que están cumpliendo un rol en una denuncia que desde hace dos años más o menos, desde que se conformó el Consejo Comunal de Planeación, la Aveduría le mandó un informe detallado de lo que iba a pasar. Que se iban a, iban a cooptar el Consejo Comunal de Planeación para capturar la contratación. Y lo hemos dicho en varios programas, aquí lo hemos repetido una y otra vez. Y es imposible que el Secretario de Participación Ciudadana, el señor Andrés Felipe Bedoya, no se entere de esto. Es imposible que él no sepa que está pasando esto en la comuna. Yo quiero creer una cosa, Jorge, y compañeros, y a las personas que nos siguen en Facebook, ojalá y nos estén escuchando, yo quiero creer que el Secretario, para no meterlo en un rollo de corrupción, para no meterlo en un rollo de corrupción, yo quiero creer que el Secretario se acomodó, se acomodó y dijo, hombre, es más fácil negociar con un cacique, con un patrón en una comuna, que de hecho lo vienen haciendo hace rato, es que esto no pasa ahora, ni con estos actores. Ha pasado antes con otros actores también, que se han aliado, que han hecho estas alianzas temporales para capturar la contratación, no para el desarrollo de la comuna, ojo, no, no buscando el desarrollo de la comuna, lo han hecho para capturar la contratación. Exacto. Entonces yo quiero creer que el Secretario de Participación Ciudadana se acomodó y dijo, para mí es más fácil negociar la movilización en la comuna 6, que es la línea 5, como negociarla con un cacique, con un patrón, porque se me mueve el resto de la gente, entonces yo me evito esas reuniones desgastantes, de debates, a quién le doy qué, a este le doy esto, a este le doy esto, entonces con una cosa muy grave, compañeros, y es que eso hoy tiene fracturada la participación ciudadana, la movilización de las organizaciones sociales, hoy este señor pone condiciones en la comuna 6 en los escenarios de participación ciudadana, y dice quién participa y dice quién no participa, y excluye a entidades como la Aveduría Ciudadana del Plan Estratégico, la excluye de hacer su ejercicio de control ciudadano en el escenario donde se está planeando el desarrollo de esta comuna. Pero Víctor, peor aún, yo el secretario no lo estoy justificando, al fin y al cabo son 21 territorios, al qué carajos le va a importar la comuna 6, él dividirá por la transversal superior en el poblado, pero lo preocupante es el silencio sospechoso de la gobernanza local, yo insisto en esto, yo aquí solamente estamos sacando a flote tres juntas de acción comunal de 23, de 23, y siete... Disculpame Jorge, ese es otro punto que vamos a tocar aquí hoy, o sea, yo termino, discúlpame, yo termino con lo del secretario de participación ciudadana porque quería cerrar haciéndole una invitación muy especial, antes de irse de su puesto, antes de irse de su cargo, que ya está próximo, por favor, explíquenos, díganos, qué está pasando con esto, por qué está sucediendo esto, si ya lo habíamos alertado, si ya lo habíamos dicho, y así se lo vamos a mandar en video para que él nos responda esta petición, qué está pasando aquí, esto es normal, es normal que los ciudadanos estén, es normal que estén algunas organizaciones cooptando la participación y capturando la contratación y evitando que se les haga control, evitando que los ciudadanos participen, usted que es el secretario de participación ciudadana, por favor, respondanos eso. Jorge, y respecto a lo que usted inició, le digo, también teníamos ese, o sea, ese punto también lo tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es el papel de la azocomunal y más allá de la azocomunal, de las juntas de acción comunal? Porque como usted lo dice, cierto, o sea, aquí solo hay tres juntas de acción comunal. Son el 13% de esas 23. Son el 13% de esas 23. Entonces, ¿qué pasó con las otras juntas de acción comunal? ¿Qué ha venido pasando entonces con el fortalecimiento a esas juntas de acción comunal? ¿Por qué está la hora? ¿O no pueden contratar o por qué no contratan? Que estos miles de millones de pesos, 1.288 millones de pesos, los debería estar ejecutando a su comunal, fortaleciendo unidades productivas en cada una de las juntas. Porque con las unidades productivas, compañeros, se logra que hayan recursos para que el presidente tenga una platica, que haga parte de esa unidad productiva, que el vicepresidente, inclusive los afiliados, los habitantes del barrio, porque eso lo prevé la ley, eso lo prevé la ley 7.43, y el nuevo COMPES lo prevé, o sea, unidades productivas para fortalecer a las juntas, al movimiento comunal o a las organizaciones comunitarias. Y otra cosa, de enlace 7 son 89 facturas, que equivalen a 89 requerimientos, requerimientos que, para actividades que se desarrollaron y ejecutaron en varias juntas de acción comunal y organizaciones sociales. Vuelve la pregunta, aquí hay más de 200 organizaciones sociales. Solamente pueden, entonces, facturar a ser comunitarias. Vea, le digo una cosa, Chavarría, y compañeros, desafortunadamente hay que hacerle este llamado a los líderes de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales. Ustedes son personas preparadas en lo comunitario. Han sido líderes con cientos de formaciones en cuanto a liderar. Y hoy ustedes están permitiendo que una persona o una familia se pare en sus hombros y se catapulte para otros cargos. Porque ellos siguen consiguiendo plata. Poder político. Y se van a ir de aquí, van a... Incluso ya lo ha dicho por ahí. Y se van a ir de aquí para otros cargos, a buscar plata bastante en Consejo de Medellín, en otras cosas, y ustedes se van a quedar aquí... Eliando por las migraciones. No, con todo respeto se los digo. Se van a quedar aquí esperando el próximo cacique para montarlo en los hombros. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Si no cambiamos nosotros la base, el liderazgo, no vamos a poder salir adelante todos, porque se trata de todos. Es que si usted coge y monta sobre sus hombros a un cacique, y ese cacique se llena de plata, de poder político, y luego se va a... Claro, aquí va a conseguir el poder político para irse a ser concejal. Y aquí va a conseguir la plata para financiar campañas. De hecho, viene financiando campañas aquí, con esta plata. Y usted como líder lo soporta en el hombro y lo catapulta. Pero usted se queda aquí esperando a que venga el próximo cacique y se le pare en los hombros y haga lo mismo. No, tenemos que reflexionar. No va a dejar de ser... Entonces teníamos preparados, compañeros, para debatir, pero ya hoy se nos acabó el tiempo, ya nos está acabando el tiempo, pero teníamos ahí preparado cuál es el papel de la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el papel de Asocomunal y las Juntas de Acción Comunal? ¿Cuál es el papel de los líderes de esas organizaciones, tanto comunitarias como organizaciones sociales? Y cuando estamos hablando de la gobernanza local, hablo específicamente de la Junta Administradora Local. Porque es que uno, revisando toda la información, hay requerimientos cuyos responsables es un edilo o una edileza. Entonces uno dice, pero si ellos son los encargados de hacer control, eso se da para mucha suspicacia. Yo personalmente, Víctor, ojo, y no estoy juzgándolos, pero yo siempre me hago la pregunta, ¿será que los ediles reciben platica bajo la mesa? Porque es que esto pasa, esto no es normal, Víctor, esto no es normal, y esto pasa enfrente de ellos y no dicen absolutamente nada. Vea, Jorge, ahí en esa contratación, en esas facturas, se detecta una cosa preocupante. Personas que uno conoce aquí en el territorio, que uno los conoce porque nosotros no somos nuevos aquí, nosotros vivimos toda la vida aquí, y hemos estado en el liderazgo hace rato, facturando logística, prestación de servicios de logística. Y uno dice, pero esta persona, ¿dónde tiene todo ese andamiaje para prestar un servicio de logística? No, uno nunca la vio. Uno no conoce que tenga una empresa o una infraestructura para prestar esos servicios. Entonces la pregunta es, permíteme que yo termino, Entonces la pregunta es, ¿está sirviendo de facturero para los que sí la pueden prestar? Le prestan la cédula, el número de la cédula, y le firman las facturas para el que sí las puede ejecutar. Y hay otra, Jorge, que también es de análisis. Hay ediles firmando facturas. Ay, sí. Hay ediles firmando facturas. Entonces uno dice, esa factura, porque todavía no está claro. Pero más que facturas son, menos que facturas son requerimientos. Por eso. Que son normales, porque facturas solamente detecté una. Por eso. Pero venga, por eso, hay facturas. Hay una factura. Hay una factura. Hay una factura. Entonces uno pregunta lo siguiente, uno dice, ese edil, porque no está claro, contrató en otro barrio, en otra comuna, porque en la C7, contrató en varias partes de la ciudad. Pero acaso es, es, es también, la pregunta es también. Entonces, le dieron contratico en otra parte, para que aquí votara, a favor de que esto se diera. La pregunta. Son preguntas válidas. Hay otra pregunta, y se la dejo a las personas que nos escuchan y nos siguen, para ver si de pronto alguna de ellas nos puede, nos puede responder por ahí, por la red. ¿Será que el refrigerio, o el salpicón que usted consumió entre noviembre y diciembre de 2018, valió casi 6 mil pesos? Porque así los facturan, casi 6 mil pesos un salpicón. Que creo que es un salpicón con una bola de helado. Y me dice Elvin, que es que hay salpicones de 2 mil, 2 mil 500, 3 mil pesos, pero más de 5 mil pesos. Bueno, señores, vea, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, solo nos queda pues invitar a los oyentes, para que sigamos, vamos a seguir analizando esta información, todavía nos falta revisar otra, vamos a seguir analizándola, y en estos programas estaremos dando estas cifras, también los vamos a estar publicando en el blog, para que lo tengan ahí disponible, cuando le hagamos una organización mejor, lo tengamos mejor detalladito, vamos a publicar videos también mostrando la contratación, cómo se dio y todo el cuento, o todas estas cifras más bien videos, para que la gente en video vea mejor las cosas, que ponerse a consultar, entonces unos videitos para que vean cuánto fue la contratación, quién la contrató, y vamos a estar en esta tarea, hasta ahí, yo creo que finales, noviembre más o menos, estaremos dando el informe general, antes estaremos dando el informe de cómo nos fue con la alianza con transparencia por Colombia, que también tiene que ver con la contratación, que también tiene que ver con el proceso de PL y PP en la Comuna 6, más específico a un contrato y a un proceso, y a un proyecto, pero vamos a estar en eso, compañero, para la despedida, don Jorge. Bueno, compañeros, de todas maneras, muchas gracias, para la gente que nos ha estado viendo, recordarles que mañana en debates Comuna 6, estamos con el sector de cultura, para el próximo sábado, arrancamos también con la segunda emisión desde la corporación Casa Mía, y arrancamos con el nuevo programa con ellos, el próximo sábado, de todas maneras, les esperamos que nos sigan en nuestras redes, que las personas que se quieran aliar este tipo de medios alternativos, bien pueden, bienvenidas van a ser, que tengan ustedes una buena tarde. Don Samuel. Muchas gracias muchachos, y gracias también a la audiencia, aquí seguiremos pues como en estas reflexiones. Don Oscar, muy bien, muy buenas tardes a todos, muy amables, y escríbanos, escríbanos, comuniquémonos. Bueno, esto fue sobre la mesa hoy, un agradecimiento a las personas que nos acompañaron en el máster, aquí en la vino, y a... Lorenzo. A Lorenzo, Lorenzo Jaramillo, muchas gracias Lorenzo, un día me voy a prender tu nombre, Lorenzo, yo te aseguro que sí. Bueno, muchas gracias a todos ellos, que tengan un resto de tarde muy feliz.